¿Qué esperas de una noche como la de hoy? Yo pensé que era de broma porque además no estaba en España y dije, esto es alguien que me está tomando el pelo, concretamente mi manager, digo, me está tomando el pelo seguro, pero luego dije, a lo mejor lo estoy diciendo en serio, ¿para qué me va a contar esta movida? Y luego lo comprobé por internet y lo principal, lo primero fue decir, hostia que fuerte, y luego decir, que bonito, que regalazo, que guay, es como si te dicen, como si el chico que te gusta te lanza un super piropo, entonces fue como muy halagador. Y este año has publicado tu debut y no le está yendo nada mal, igual que One Stop y ahora The One That I Won, ¿cómo estás llevando todo? Muy bien, bueno, no me ha cambiado nada la vida, o sea, me dedico más a la música que antes, es verdad, y tengo más posibilidad de ver a gente, de conocer a gente, de hacer promos flipantes, pero bueno, lo estoy viviendo con muchísima alegría, creo que todos los días son un regalo, ahora mismo, y bueno, siempre en general, pero ahora mismo más, es como un regalo envuelto, y nada, desenvolviendo cada día como si fuera el primero y el único. Y cuéntanos, ¿cómo fue aquello de ser telonera de Alejandro en algún concierto? ¿De ser telonera de Alejandro? Flipante, maravilloso, imagínate, yo no pensaba que pudiesen juntarse tantas personas en un mismo espacio, y menos para la música, creo que fue una experiencia que realmente me ha marcado y que me ha ayudado a ver que quiero dedicarme a esto 100%, que me apetece, que me veo capaz de coger unos escenarios tan grandes y decir, aquí estoy yo, o sea, que muy feliz y muy agradecida de haber podido hacer eso. Y por último, ¿qué balancearías de este 2015 y qué planes hay para 2016? Balance súper positivo, y para el 2016, pues seguir igual, trabajando el doble de lo que ya trabajo, y seguir esforzándome, y recordar que cada día es una aventura nueva, y no puedes reclinarte sobre lo que ya has conseguido, sino que tienes que seguir siempre hacia adelante, exigiéndote más. El truco está en no estar nunca del todo satisfecho y seguir peleando para convertirte en alguien mejor todos los días, así que ese es mi balance para este año y el que viene. Muchísima suerte y disfruta de la noche. Gracias, chicas.